¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el segundo día de la octava Feria de la Confección Mayorista. Hoy es un día muy especial, pues se le inaugura el evento Multimarca. Van a estar reunidos comerciantes de todo el país. Vamos a tener una gran marca que es el Gran San. Con todas sus marcas, un desfile donde estarán todas las marcas que estuvieron compartiendo con nosotros. Esta feria va a estar en Pasarela. Luego comenzamos con Teji Estilo y luego vamos con New Haas. Vamos a tener realmente prendas de unas grandiosas marcas del Gran San, donde vamos a tener concepto de moda, referencia. Y bueno, como lo siempre hemos hablado, 100% colombiano. Hecho en Colombia, totalmente. Bueno, una invitación para todas las personas, no solamente en Bogotá, en Colombia y nuestros vecinos países de Ecuador, Perú y Venezuela. Que vengan a la octava Feria de la Confección Mayorista, el 31 de agosto al 3 de septiembre. No te lo puedes perder. La agenda del día pasará por desfiles, firma de autógrafos de Sebastián Tamayo y también de la modelo y diseñadora Yurico Londoño. Además de la presencia de la youtuber Laura Sánchez. Desde Bogotá, informa Paula Osorio.